Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más en el que hoy os voy a enseñar a cómo crear un USB multiboot con Yumi Seguramente estéis viendo este tutorial porque estáis estudiando un medio, un superior en el que os vayan a requerir en un examen o en prácticas este procedimiento Y entonces nada, voy a intentar hacer el tutorial bastante sencillito y que lo entendáis Y nada, comenzamos, evidentemente necesitaremos la herramienta Yumi que os dejaré abajo en la descripción para que lo descarguéis Y nada, una vez descargado procedemos a abrirlo Y como veis la primera opción nos pedirá el USB En mi caso tengo uno de 32 a poder ser que sea siempre superior a 8 o 16 gigas Si van a ser más de 3 sistemas operativos Y nada, hay gente que me ha venido de oye tengo 4 gigas y quiero instalar dos Windows Pues no, no te va a dejar ¿vale? por falta de espacio Pero nada, como veis tenemos aquí una gran variedad de cosas que podemos hacer con Yumi En este tutorial nos vamos a centrar únicamente con el Windows 11 que tengo y un Ubuntu que vamos a instalar Por lo tanto vamos a buscar aquí Windows y vamos a seleccionar el Single Windows ¿Por qué elijo esta? Vale, elijo esta básicamente porque voy a instalar un Windows En caso de que quisiera instalar el XP, el 7, el 8 y el 10, todos los sistemas de Windows En un pendrive debería elegir el Multiple Windows ¿de acuerdo? Pero como solo voy a instalar el Windows 11 y un Ubuntu voy a elegir únicamente esta opción Por lo tanto selecciono el Single, buscamos aquí y elijo el Windows 11 Por lo tanto le damos a crear y como veis vamos a esperar al proceso y ahora Y bueno, hemos terminado ya el segundo proceso que sería la instalación del Ubuntu Nos volverá a preguntar si queremos añadir más ISOs, en nuestro caso será un no Y automáticamente nos dirá gracias por usar Yumi, etcétera, etcétera Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, es un tutorial bastante sencillito Nada, cualquier problema, duda o sugerencia pues dejádmelo en los comentarios Espero que os haya gustado y nos vemos, chao, chao